Nos regresamos y nos vamos a la Ciudad de México. Rubén Labastida, información de la Ciudad de México que quieren bajarle el precio al boleto del metro, el transporte, y por el otro lado, incrementos a las tarifas del sistema de transporte público, ¿no? Efectivamente, Eduardo, como ayer lo estábamos comentando, esto fue una propuesta de Aleida a la vez, debido a las malas condiciones que dice esta, en las que se encuentra el metro, y que no ha habido, obviamente, muy buenos resultados. Subieron de tres pesos a cinco, ¿no? De tres a cinco y quiere revertir esto, obviamente. Bueno, ya tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado César Cravioto Romero, él es diputado por el Partido Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muchas gracias. Acudiendo a ti, porque como coordinador de tu bancada, esta propuesta que hace la diputada con respecto a disminuir la tarifa, el precio del servicio del metro, y por el otro lado, ya ves que se hizo el incremento también en el sistema de transporte.